Barra pa' Maestro Viejo punto sabanero, cuánto anhelo estar de nuevo en tus campos Cuando muchacha me forme en tus correderos Y hoy conservo la ternura de mi rancho El corral de Paloapique, el botalón y la tinaja del patio El trapiche y aquel fogón de tres topias La tatuma donde me bebía el guarapo Mi buena soga de cuero, cuántas veces amarré bajo tu lazo Y arrabiataba de la cola de mi rucio, mi patra rucio Briosa y ágil por los cascos, mi amigo y fiel compañero Cómo olvidarme de mi noble paraulato La silla villacurana que me dejó Mi abuelo, el gran llanerazo Mi mandador y mi cuchillo a cintura La laguna y el toro viejo arahuato Cómo olvidarte llanura Si en mi memoria eres un vivo retrato Oh 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 oh